Internacional Argentina, Cardenal pide rezar con fe desde el hogar en próxima peregrinación a pie a Luján. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Cardenal Mario Aurelio Poli, alentó a rezar con fe y desde casa durante la próxima peregrinación a pie a Luján, con la certeza de que la Virgen escucha en cualquier lugar. Para el próximo 3 de octubre está programada la peregrinación juvenil a Luján bajo el lema Madre, abrázanos, queremos seguir caminando. Como es tradición desde hace 45 años, las comunidades de toda la Argentina caminan 70 kilómetros desde el santuario de San Cayetano de Liniers hacia el santuario de Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, y debido a los resguardos sanitarios para evitar contagios de COVID-19, la peregrinación no se hará de la forma que habitualmente la hemos hecho, expresó el Cardenal Poli en un videomensaje. ¡Gracias!